Él se llama Mateo y es la primera vez que viene, estuvo, nació, muerto. Uy, eso es fuerte. Tenía muchas palabras soltadas de parte de los médicos. ¿Y cómo lo tenés ahí? ¿Qué pasó, hija? Contame. Salí a la tarde del centro, me fui a hacer una ecografía normal y el médico detectó que tenía un golpe en la panza, como un hematoma. Me mandó urgente al sanatorio Güemes, me dijo que me interne porque el bebé estaba como sin respiración. Me internaron y me detectaron como que el cordón umilical estaba seco. Mientras me hacía la cesárea, me internaron de urgencia, yo empecé a orar. Le dije, Señor, mi hijo no, él tiene que servirte. No recibí, Pastor, no recibí. Lo sacaron, lo pusieron en neo, me dijeron de todo, que tenía virus. No recibí, que tenía problema de tiroides, de crecimiento. A él le hicieron transfusiones de sangre. Yo me arrodillaba en la incubadora y yo le decía, Señor, yo no recibo en tu nombre. Yo no recibo. Y antes del mes salió y acá está, Señor. Señor, te honramos porque eres Dios de la vida. Eres Dios de la vida. Eres Dios de la vida. Y tu bebé va a servir a Dios tal cual Dios te lo mostró. Amén. Gracias por estar, hija. Que alguien bendiga al Señor fuerte por esto. Esto es fuerte, fuerte, fuerte y muy especial.